En el marco del programa Mi Hogar Eficiente del Ministerio de Energía, más de 200 familias de Mulchen fueron beneficiadas con un pack de dos ampolletas LED, un aireador y un sellador de puertas, esto con el fin de colaborar con el recambio tecnológico de sistemas de iluminación residencial que se lleva a cabo en el país desde el año 2014, para ir en directo beneficio al ahorro en el consumo de energía de cada vivienda. La ceremonia estuvo presidida por el intendente Rodrigo Díaz, la seremia de la cartera Carola Venegas y la alcaldesa subrogante Angélica Sangüesa. Además, asistieron en representación del gobernador el consejero regional Mariano Ruiz Esquide, la secretaria ejecutiva del gobierno regional Joana Pérez, entre otras autoridades. En la oportunidad se lleva a cabo una capacitación sobre el buen uso de la energía en sus hogares a cargo del profesional de eficiencia energética del Ministerio de Energía, Pablo Araneda. El intendente regional sostuvo que hay una decisión que tomó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que fue generar una política energética, lo cual no existía en el país y estos elementos que se entregan a las familias son el gancho que utilizan para poder capacitar a los habitantes en el buen uso de la energía. Hay una política integral. Esta política integral tiene un aspecto que es de educación, que es el que estamos desarrollando hoy día, donde, claro, con la entrega de un kit de ampolletas, de elementos para regular el consumo de agua y de aislantes, lo que se hace es que se tiene un gancho, un gancho para atraer a las personas para poder entregarle conocimientos. Y este kit le sirve después para que estos conocimientos de ahorro energético los puedan utilizar y comprobar que efectivamente disminuye el consumo de energía, que ahorran dinero, que sus casas están más calentitas al no tener filtraciones y por lo tanto mejora su calidad de día. En tanto, la secretaria ejecutiva del gobierno regional, Joana Pérez, dijo que estas capacitaciones se dan en distintos ámbitos del uso de energía y permiten que las familias obtengan además beneficios como los entregados en esta jornada, los cuales fueron muy valorados por los mulcheninos. Claramente en una actividad que es a nivel regional y que hoy día corresponde en mulchen, se están entregando estos kits de energía y capacitación en distintas materias, en materia energética, en materia de la leña, del uso, del poder no contaminar y claramente tener un ambiente mucho más agradable y amigable para nuestra familia. Así que claramente tenemos una alianza con la Ceremi de Energía en distintos proyectos, ya, y por lo tanto este es un proyecto de ellos de la Ceremi y los estamos acompañando para también traer estos beneficios a las familias de mulchen, que claramente lo han valorado de muy buena forma. Por otro lado, el presidente del sector Gabriela Mistral, Luis Rivera, señaló que vio a su gente muy feliz recibiendo esta capacitación y los kits de eficiencia energética y dijo estar agradecido al ministerio, la municipalidad, las autoridades regionales y locales quienes gestionan estos beneficios. Aquí mira, tú ves toda mi gente salir felices con su regalo, así que mucha felicidad y mucha alegría de que todos los beneficios estén llegando también a los sectores más alejados del centro de nuestra ciudad. Y eso te digo en mérito de que la municipalidad con su alcalde a la cabeza y los diferentes grupos de trabajo están siendo, están mirando para todos lados. O sea, Mulchen ya no es solamente el centro, sino que todos nuestros barrios especialmente. Así que agradecido, por supuesto. Finalmente la vecina de Villa La Granja, Irma Dinamarca, dijo que le pareció interesante la capacitación ya que les enseñaron cosas que no sabían y que hoy pueden utilizar para ahorrar energía. Y me pareció muy interesante la capacitación para ahorrar energía, que nosotros en nuestros hogares de repente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, igual que la entrega de los, es una muy buena iniciativa y eso nos da a nosotros para que nosotros igual sigamos comprando los mismos que nos dieron. Es importante conocer que este programa pretende sensibilizar y capacitar a los beneficiarios en materias relacionadas a la eficiencia energética, dándoles a conocer los beneficios que trae consigo el recambio tecnológico y otros consejos prácticos que pueden realizar tanto dentro como fuera del hogar, además de permitir a los sectores más vulnerables el acceso a tecnologías eficientes. De esta forma se continúa con el apoyo a la entrada en vigencia de los estándares mínimos de eficiencia energética en iluminación. Gracias. 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 Gracias.